Nicolás España, representante de los comerciantes informales del Mercado del Sur, dio a conocer la lista oficial con los precios de los productos que estarán comercializando esta Semana Santa. España denunció que desde la Alcaldía de Montería no cedieron a la tarea de realizar dicho listado, por lo que sostuvo que se vieron en la necesidad de elaborar el propio para que los compradores conozcan los precios exactos. La lista de precios es la siguiente por libra, repollo $1,000 la libra, zanahoria $1,500, pepino por unidad $800, remolacha $3,000, papa entre $1,000 y $1,500, cebolla roja $2,000, cebolla blanca $2,000, aguacates entre $1,500 y $2,000, ajo $4,500, tomate de árbol $400 cada uno, patilla desde $7,000 hasta $15,000 la unidad, piña o romiel $2,500. En cuanto a los pescados, bagre seco de pulpo por kilo de $40,000 a $45,000, bagre seco con hueso y cabeza por kilo de $25,000 a $35,000, bagre seco pequeño de $20,000 a $25,000, otros productos como huevo por canasta $15,500, queso por libra $12,000, panela por dos unidades $3,300, azúcar por libra $2,100, arroz entre $1,900 y $2,100, sal refinada $1,100, sal corriente $600, frijol cabecita negra $3,000, frijol caraota $4,000, café de 125 gramos $4,300, galleta soda por cinco unidades de $6,000 a $6,500, espagueti $1,000, maíz para chicha $1,300.